... Caixo, un guietorri al segundo programa de La Claqueta, un espacio donde tendremos la oportunidad de compartir diferentes audiovisuales, cortometrajes, documentales, con las personas que han participado en ellos y además también con personas expertas en los diferentes temas. El vínculo que tienen todas las propuestas audiovisuales que vamos a compartir es que todas tienen alguna temática de tipo social. A través de, después de un pequeño coloquio con las personas que ahora os voy a presentar aquí a mi lado, profundizaremos en los diferentes temas que nos proponen. Recordaros que estamos quincenalmente con vosotras cada jueves en Tantaca y que si queréis que planteemos algún audiovisual que no habéis visto todavía, nos lo podéis enviar a info.tantaca.tv. Hoy vamos a ver Bienes Comunes, defendiendo los bienes comunes, construyendo soberanía alimentaria, que es el título de los encuentros de jóvenes campesinas y campesinos en los que se enmarcó este documental. Fueron unos encuentros organizados por N. Vizcaya y Mugar y Gabe, allá por 2014, y en ellos los diferentes temas que tratábamos eran reclamando el derecho a la tierra, a las semillas, al agua, al conocimiento y a los cuidados y otros bienes comunes. Todo ello marcado en la soberanía alimentaria. Después de ver el documental, contaremos con un pequeño coloquio con parte de sus protagonistas, que os puedo ir a presentar ahora mismo ya. Contamos en la mesa con Nadia Ayuso, que es integrante de Basortu Agroecología El Carte A, creando un colectivo. Hola. Tenemos también con nosotras a Leticia Urreta Vizcaya, investigadora y militante feminista por la soberanía alimentaria. ¿Caixo? Gracias. Y también a David Lopategui, activista por la soberanía alimentaria, integrante de CHAC Colectivo A, pequeño grupo de personas vinculadas a iniciativas del sector agrícola. Pues yo creo que después de la presentación vamos a ver el docu y luego después volvemos para compartir impresiones. Perfecto. por ciento de lo que se consume es producido en Euskal Herria. Nos dimos cuenta que íbamos a poner todas las herramientas de la organización en pos de trabajar con la soberanía alimentaria y uno de los ejes muy importantes de la soberanía alimentaria aquí en Euskal Herria era el tema de la concienciación y la formación para que nuevos jóvenes se incorporaran al campo porque obviamente estábamos viendo que no había un relevo en el campo. Apoyar a gente que quiere incorporarse al sector agrario porque creemos que es importante y fundamental si queremos construir un sistema alimentario sostenible y en el marco de esto pues hemos organizado unas jornadas que son los encuentros de jóvenes campesinos y campesinas defendiendo los bienes comunes y son los terceros encuentros organizados por N. Vizcaya y por Mugar y Gavé. En ese marco hemos seleccionado cinco bienes comunes que han sido agua, tierra, semillas, tres bienes ambientales que creemos fundamentales y también estamos trabajando por el conocimiento y los cuidados entendidos desde esta perspectiva de los bienes comunes como procesos, saberes que ponen en el centro la reproducción de la vida y de las personas. Y lo que queremos es ponerlos en común y ver qué alternativas tenemos a la hora de construir esa soberanía alimentaria desde los bienes comunes. Vengo de la agroasamblada de Uribe Costa, Uribe Costa Agroasamblada, una asamblea de personas diversas de diversos ámbitos que nos juntamos en la zona de Uribe Costa para reivindicar otro modelo productivo y otro modelo de desarrollo para nuestra comarca. Desde la agroasamblada el tema de los bienes comunes ha sido un tema que se ha debatido y se ha trabajado bastante, sobre todo en nuestra zona concreta la gran problemática es el acceso a la tierra. Lurra que daude, baina ahi etara elxea oso gatxa da. Arraso y esberdin, izan alda bat especulazioa, terreno industrial, aldatxea regimenetik, industrial lurrak egitea, bat especulazioa, y nosotras lo que revindicamos tanto en la tierra y en un futuro para las semillas y el agua y los conocimientos, que sean bienes comunes de verdad, que sean públicos, que sean a disposición de quien los utilice de forma consciente y sostenible y que sean para beneficio de toda la sociedad, no para beneficio de unos pocos. Tristean a la educa que no se nos va a dar la educa, pero no se nos va a dar la educa. Y no se nos va a dar la educa, pero no se nos va a dar la educa. Y no se nos va a dar la educa, pero no se nos va a dar la educa. Y no se nos va a dar la educa. que quita al alimento sanó, que ecológico, a que te agentear y descurragar, que hay vallos coletan, este proyecto es vernican, vamos. La pregunta que hay que hacer es cómo podemos alimentar al mundo si no tenemos de referente o de referencia a los conocimientos campesinos. No se puede hacer agricultura ecológica si no conectamos con lo que han sabido hacer a lo largo de la historia nuestras gentes campesinas. Y hay una riqueza enorme, una riqueza enorme que ha sido marginada, ridiculizada, pisoteada. Los mecanismos para la destrucción del conocimiento campesino han sido variados y múltiples, pero principalmente hubo uno que todavía hoy se sigue poniendo en práctica, que es la ridiculización de las personas del campo. Se ha querido borrar del mapa para que no existiera porque el conocimiento campesino permite la autonomía como persona, te abre caminos y sendas para que tú puedas ser autosuficiente, soberano alimentariamente y eso es lo que el sistema, el modelo agroalimentario global quiere hacer desaparecer del mapa. La semillas, desde que se consideró no un bien común sino una mercancía más con la que es la mercadear y especular, pasó a estar privatizada, pasó a estar patentada y sobre todo en manos de pocas empresas, antiguas empresas químicas, casi todas, que se reconvirtieron de industria armamentística a industria química de fertilizantes, semillas y demás. Todo lo que no está patentado se patenta por parte de esas multinacionales. Entonces, al ser dueñas de esas semillas, también las manipulan y llegamos un poco al tema de los transgénicos, la culminación de ese proceso. Ahora estamos en ese momento intentando luchar contra las leyes que acompañan a esas empresas y que nos dicen que no podemos intercambiar nuestras semillas como campesinas. La idea es que si lo tratamos como un bien común, desde luego tiene que ser un bien intercambiable porque la forma de que las semillas evolucionen también es que vayan cambiando de lugares, que se vayan adaptando a nuevas situaciones. Con el cambio climático, el hecho de tener semillas que se adapten es fundamental. A nivel europeo, sobre todo, hay una lucha muy fuerte en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos porque lo que pretende Estados Unidos es que no haya ningún impedimento para poder cultivar transgénicos, lo cual haría desaparecer prácticamente los cultivos autóctonos. En el día de hoy ya se ha perdido mucho más de la mitad de las variedades del planeta y no podemos permitir que se sigan perdiendo. Actualmente y desgraciadamente la gestión del agua está en manos de multinacionales, los multinacionales que utilizan este recurso como mera mercancía. Tenemos que recuperar la gestión propia y comunal de este recurso. Es la única vía para poder alcanzar la soberanía alimentaria y ser soberanos no solamente en cuestiones de alimentación sino también en la gestión de todos nuestros recursos, todo lo que nos ofrece nuestro medio y nuestro entorno. Las formas en las que podríamos participar para hacer este recurso un bien comunal puede ser la recuperación de las culturas campesinas. Siempre han sido ellas las que nos han transmitido cómo cuidar el entorno. Entonces es necesario recuperar los sistemas de regadío tradicional, los sistemas de gestión comunal de las fuentes, de los acuíferos subterráneos. Es necesario que la sociedad sea consciente de lo que está sucediendo realmente con el agua. En muchos de los casos lo que nos falta es muchísima información y ver lo que se está haciendo, lo que las multinacionales están haciendo con el agua. Al fin y al cabo nos están cerrando los grifos de un bien que además es esencial para que el ser humano pueda vivir y sobrevivir. Estamos en un sistema capitalista cuya base es heteropatriarcal en el cual existe una división sexual de trabajos. A los diferentes géneros se les atribuyen diferentes roles sociales. Nos referimos a esa división que no es natural entre lo público y lo privado, entre lo femenino y lo masculino y entre los trabajos que están bien valorados y los que no. Entre los que no se reconocen socialmente y los que no aparecen en ninguna estadística estarían los trabajos de cuidados. Entre esos trabajos de cuidados habría como una dimensión material que es la de los trabajos domésticos que hay que hacer, como limpiar, lavar y una dimensión que no es material, sino que se refiere más a cosas que no tienen una forma, que son inmateriales, como por ejemplo los cuidados de afectos, de cariños, las emociones. Todo eso que a nosotras, como a todo el mundo como persona, le hace continuar, mantener la vida. Como estábamos diciendo, es algo que está súper invisibilizado. Por lo tanto, algo que no nombras no existe. Entonces, si no lo nombramos, no le damos lugar en la existencia. Por lo tanto, nunca lo vamos a poner en valor. Yo creo que trabajar estos temas en jornadas como esta o en cualquier otro debate es súper importante. Trabajarlo tanto al interno de los colectivos como ponerlo en común cara a la sociedad. Soy Mar de Basortú. Basortú lleva un año caminando. Somos siete. Decimos siempre que somos siete, tres menores de tres años y cuatro adultos, para contar que no es un proyecto productivo solo, que es un proyecto de agroecología, pero que entienda que es un proyecto vital. No nos gustaría solo aprender a plantar puerros, ¿no? Como a cuidarnos, a saber que lo emocional es importante, que lo personal también es político, que tenemos unas vidas que tienen pues mucho estrés y que hay que cuidar todo eso, ¿no? O sea, nosotras creemos que esto es vital para los caminos que queramos tomar y que hay que prestarle especial atención, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque es algo que pocas veces se habla, como que no te puedes permitir tener miedos, tener dudas o estresarte, pero sí los cuatro como que lo hemos hablado, ¿no? Y yo creo que nos ha ayudado el bagaje que teníamos antes y nuestro momento de crianza. O cuidas entre todos o nos cuidamos o hay muchos roces, ¿no? Entonces ahí es como buscar en lo cotidiano. Yo creo que la clave es como en lo cotidiano que haces. porque el aprendizaje no truco hacían mucho, ¿no? El curso de la escuela, cuando la baje es, cuando la baje es un álbum, Aquí puede llamarse de eso un bien común, pero el idioma mío, materno es «hech ku nohél». es del colectivo, o es de todos, o es del común. Significa que no tiene dueño, o que los dueños somos todos. Entonces el individualismo normalmente, o el mercantilismo, o las empresas se adaptan. Como este no tiene dueño, como es de común, entonces no le va a pedir permiso a nadie. Yo creo que lo fundamental sería que el campesinado tuviese un papel activo en esa gestión y en esa participación política de cómo se toman las decisiones. Yo creo que es lo que falta, porque las decisiones se toman desde los despachos y se toman desde gente que no sabe lo que es una semilla realmente, solo sabe cómo elaborar papeles y sin virar a la tierra. Entonces yo creo que la gestión pasa por que el campesinado sea un agente importante y también por que toda la sociedad vea que tiene que ser partícipe, porque al final la alimentación es un asunto de todas y todos, y al final lo que cultivamos es lo que nos comemos después, y con lo cual es tan importante lo que hay en la tierra como lo que acaba habiendo en el plato. Claro, esa semilla para poder llegar también a la mesa necesita que haya también de unos mercados que sean accesibles y cuanto más locales, más participados por la población de las que se beneficia, mucho mejor, lo contrario que la gran distribución. Entonces eso es lo que llamamos la nueva tradición, que no es un invento ni es una idea, es algo que están haciendo los informáticos con el software libre, las redes de semillas en la actualidad, la gente que busca un manejo cooperativo del tema de la construcción de viviendas. Cada vez estamos viendo más ejemplos de, tanto en el conocimiento de nuevas tecnologías, como en la economía social solidaria con un nuevo cooperativismo, que no es el viejo cooperativismo de la gran fábrica, sino otras formas, digamos, más locales y territorializadas. Y luego también tenemos el espacio, los circuitos cortos de agroecología, que están compartiendo estrategias de cooperación, y eso lo están haciendo y nosotros lo estamos interpretando eso como la nueva tradición de los bienes comunes. Una de las cosas que hemos podido ver estos días en los encuentros, porque ha habido compañeros de la Vía Campesina Europa, de Alemania, de Guatemala, etc., es que tenemos las mismas problemáticas, que el acceso a los bienes comunes y la privatización de estos bienes comunes está ocurriendo en todas partes, es una problemática común y, por tanto, la lucha por el cambio tiene que ser también colectiva, global, y los bienes comunes nos brindan una posibilidad de una estrategia conjunta de acción para el cambio y para la lucha por ese cambio. Hoy los grandes problemas que tiene el ser humano y la sociedad en la que vivimos, económicos, medioambientales, sociales, esos grandes problemas solo tienen una salida, que el ser humano regrese al lugar donde nunca tuvo que salir, que es la tierra, el vínculo, recuperar el vínculo con la tierra. Desde mi punto de vista, yo personalmente lo he dado muchas vueltas a esto, muchísimas vueltas, y no le veo otra salida. Bueno, pues Caixo, bienvenidas de nuevo, después del documental Bienes Comunes. Vamos a compartir impresiones, un poquito los temas que hemos trabajado, se han visto en el documental, y vamos a empezar con Nadia, que os presentaba antes de Basortu Agroecológico del Carteá. Por empezar, ¿qué entendemos por los bienes comunes? Así. Bueno, pues yo que procedo un poco en el momento actual del ámbito agrario, y desde un planteamiento de soberanía alimentaria, diría que los bienes comunes, que desde hace unas décadas se han venido llamando a los recursos naturales, pues son precisamente todos aquellos recursos naturales que el movimiento campesino, que el campesinado necesita, para poder trabajar en agricultura, en ganadería. Como ejemplo, podemos decir, pues las semillas, podemos decir la tierra, podemos decir el agua, los bosques, es decir, todo aquello que históricamente el campesinado ha venido cuidando para poder desarrollar su trabajo. Y yo creo que todos estos elementos no pueden estar desvinculados también de los saberes que tradicionalmente han tenido los baserris, han tenido las personas que han trabajado en el mundo campesino, y que se han ido transmitiendo de generación en generación, para saber precisamente cómo cuidar todos estos bienes comunes. Y bueno, pues sería como un poco resumiendo la idea. Bueno, muy bien, resumido, muy clarito. No sé si las demás queréis comentar algo. Leticia, David... Bueno, yo creo que Nadia lo ha explicado muy bien, ¿no? Y aparte que como en el documental venían recogidas todas esas partes que se pueden entender, como los bienes comunes, el agua, la tierra, las semillas, el territorio, el paisaje en sí mismo, creo que ha introducido un detalle que para mí me parece muy importante, ¿no? Ella hablaba cómo al principio se entendía como los recursos naturales, y eso tiene una concepción capitalista pues bastante fuerte, ¿no? Recurso como algo susceptible de ser explotado en beneficio propio en contra del paradigma o la concepción de lo que es un bien común, es decir, de algo común para preservar, para cuidar y para compartir, ¿no? Y desde esa perspectiva, desde lo que es común, lo que es de todas, y que desde luego no es susceptible de ser privatizado en beneficio de unas pocas personas, pues creo que podemos entender como bien común aquello que eso, que precisamente que es de todas y que no hay que permitir su privatización. De hecho, por eso venía en el marco de aquellas jornadas de defendiendo los derechos naturales, ¿no? Frente a esa ola privatizadora que el capital está llevando a nivel global. Yo por complementar un poco y abrir un poco de la mirada así más agraria, sí que me parece que es importante la defensa de los bienes comunes para que no se privaticen como ha pasado en el sector agrario, pero también me parece importante el componente de responsabilidad colectiva de cuidar esos bienes comunes, ¿no? Que hasta qué punto en la lógica del sistema en el que estamos sabemos cómo cuidar nada, ¿no? O sea, como que la lógica del sistema no entra en los cuidados y entonces no sabemos cómo cuidar colectivamente las cosas, ¿no? Y entonces por eso también es interesante meter la propia lógica de cuidados dentro de los bienes comunes, ¿no? O sea, como los propios cuidados a nosotras mismas, a la naturaleza, al mundo animal, a todo, dentro de los bienes comunes. Muy bien. Y eso todo, ¿cómo englobaríamos o cómo hilaríamos estos conceptos tan interesantes que nos habéis comentado con lo que es el gran concepto de la soberanía alimentaria? Pues la soberanía alimentaria, yo creo que una de sus frentes de lucha es precisamente la defensa de todos estos bienes comunes, porque como hemos dicho, para poder llevar a cabo actividades de agricultura, de ganadería, pesca, etcétera, primero tienes que tener la posibilidad de hacerlas, ¿no? Tienes que tener las personas que trabajen en agricultura, tienes que tener tierra disponible para ser utilizada, tienes que tener buenas semillas para poder y permitir el intercambio de estas semillas. Históricamente los baserris se han guardado, cada baserri tenía sus propias semillas que además iban cuidando, seleccionando. Todo esto es una gran sabiduría y un aporte que se ha venido haciendo históricamente y que en los últimos años vemos que se está perdiendo. Bien, porque las empresas han empezado a formar parte de todo este sector y por otro lado también porque vemos que cada vez menos gente está en el sector primario y entonces quienes están empezando a trabajar en torno a la agricultura son las empresas y no personas que hacían actividades un poco más sostenibles que es lo que defiende la soberanía alimentaria. La gran parte de lo que es el paradigma de la soberanía alimentaria parte ya hasta etimológicamente del significado del concepto de esa parte de soberanía. Hace falta evidentemente un territorio, un paisaje, una tierra, en la medida en la ofensiva del capital hacia la privatización de todo lo que suponga la vida una vez que ya ha explotado todo el resto de ámbitos de la economía y del planeta pues obviamente aquí una de las cuestiones más importantes es el recuperar esa soberanía, esa capacidad, ese derecho a decidir sobre lo que es de todas y de todos para poder llevar a cabo las políticas agrarias y los sistemas alimentarios que mejor redunden en el beneficio colectivo. Por eso la parte del bien común es imprescindible preservarla y ahí es donde la soberanía alimentaria yo creo que entra a tope porque realmente lo que está poniendo es una alternativa en ese conflicto capital-vida que los sistemas están atacando y ya no solamente esa defensa del bien común sino la defensa de la vida propia, de la vida, de modos de vida y de la tierra en general. Sí, yo creo que en la propuesta de la sanidad alimentaria y todo lo que se está articulando con ella podemos encontrar muchas claves de esta manera de ver cómo cuidamos las cosas colectivamente que ya no sabemos cómo hacerlo. Entonces hay una parte de recuperar todos esos saberes, todas esas prácticas que se han quedado muchas veces en el mundo agrario, o sea que por ahí encontramos muchas claves y luego también la parte de, por ejemplo, en el tema de los cuidados también ver si realmente en el interior de las familias realmente se han compartido esos cuidados colectivamente o hay que inventar otras maneras, o sea como ver un poco las dos partes pero sí que permite un espacio donde ver cómo se están haciendo muchas de estas dinámicas para ver con qué cosas nos quedamos, qué cosas cambiamos. Me parece que en el paradigma de la sanidad alimentaria hay muchísimas claves para ver cómo trabajar con los bienes comunes. Y perdona Paula, si me permites añadir, o sea, en el momento en el que el capitalismo inició esa ofensiva y esa conquista de lo que es el territorio y las cuestiones relativas al primer sector y a todo el sector productivo alimentario vemos un cambio de proceder, ¿no? ¿De qué manera cuando la producción campesina tradicional que era la que hasta casi casi a mediados del siglo XX era la que estaba imperante en todo el planeta donde el centro de esa actividad productiva era la vida, la vida de la comunidad, la vida de la tierra, de los animales, las semillas, la biodiversidad y cómo el capitalismo desde esa revolución verde desplaza el centro de esa actividad humana hacia lo que es el capital, la acumulación de capital. Entonces, yo creo que hay en troca muy bien con lo que comenta Leticia de los cuidados porque en la medida en la que la vida sale desplazada del centro de esa actividad también salen los cuidados, sale el respeto a los saberes tradicionales, sale el papel de la mujer dentro de ese sistema productivo, se mecaniza, se industrializa, se llena todo de insumos químicos, la dependencia de las personas productoras hacia lo que las grandes corporaciones transnacionales de la alimentación están imponiendo porque evidentemente ahí se está plasmando una diferencia del objetivo de esa actividad, ¿no? Desde ser el objetivo principal, dar de comer a tu comunidad respetando el medio natural y teniendo un trato respetuoso con la tierra y con los animales a la acumulación de capital, despojando también a la clase de trabajo de la campesina de su fuerza de trabajo. Sí, ¿no? Un poco en todo lo que comentáis se observa también una gran disociación, ¿no? Entre lo que es la vida, cómo la entendíamos y cómo realmente funciona y la vida que tenemos ahora, ¿no? La sobrevivencia más que la vida. Entonces, en esa disociación también nos viene un poco la idea de la diferencia entre el campo y la ciudad, ¿no? Lo urbano y lo rural. ¿Qué podemos hacer desde esas dos dimensiones en torno a la defensa de los bienes comunes? Pues yo creo que acortar distancias, ¿no? Que además aquí vivimos en un país en el que las distancias no son tantas. Yo creo que forma parte de un poco el proceso que decía David, así dicotómico, de separarlo todo, ¿no? La vida por un lado, el trabajo por el otro. Y ahí también se ha creado esa dicotomía entre campo y ciudad que no es tal. Y menos aquí se nota, ¿no? O sea, al final la necesidad de alimentar la tenemos todo el mundo. Habrá personas que se dediquen profesionalmente a eso y otras personas que autogestionan su alimentación en huertas, ¿no? O sea, como que las barreras no son tan lejanas, ¿no? Al final, si estás en este marco, es una alimentaria ves las necesidades comunes y yo creo que ya se van haciendo puentes, ¿no? De ver cómo cuidarse mutuamente el campo y la ciudad y ir creando proyectos colectivos que es igual, pues vosotras podéis hablar más, ¿no? De esos proyectos que ya se están creando pero yo creo que la clave va por unir campo y ciudad. Pues yo un poco en la línea que comentaba Leto establecer alianzas entre lo rural y lo urbano porque al final, como antes comentaba David el derecho a la alimentación es un asunto de todas nosotras. Entonces, es del conjunto de la población. Ya desde hace unos años el movimiento por la soberanía alimentaria no es solamente algo que tengan que defender los campesinos y las campesinas sino que se está interpelando al conjunto de la población, ¿no? Vamos a ponernos a pensar qué cosas necesitamos para aterrizar el planteamiento el paradigma de la soberanía alimentaria y hacerlo real. Y yo creo que, bueno, pues en estos años se han construido un montón de espacios se han creado un montón de procesos que están intentando aterrizar todas esas cuestiones para acercar, pues muchas veces, por ejemplo nosotras, las mujeres desde Chaldecomacúmeac que venimos trabajando en los últimos años el tema de los ausolanes de manera que, por un lado recuperamos una práctica que antes era histórica que era el apoyo mutuo entre los baserris en momentos de mucho trabajo invitando a compañeras de la ciudad haciendo estas actividades abriéndolas y pues llamando al movimiento feminista urbano para que venga a participar para que conozca nuestra realidad. Bueno, pues esto es un ejemplo concreto de acercamiento entre lo rural y lo urbano. Y por otro lado, pues yo creo que también, por ejemplo la gente que ha empezado a trabajar con cestas de consumo productores jóvenes o gente más mayor pero que ha empezado a crear o a producir de otra manera y que también está estableciendo un vínculo con la gente de la ciudad que gente consumidora que tiene también un convencimiento o está un poco más, bueno, pues un poco más militancia en torno a estos temas consume semanalmente alimentos producidos en zonas rurales. Y luego, por otro lado, otro de los ejemplos que tenemos es la creación de grupos de consumo ya se viene algunas décadas trabajando en esto y es gente que ha empezado a producir de otra manera y se está creando también, yo creo que un vínculo entre la gente que produce y la gente que consume. Hay también gente consumidora que empieza a tener otros planteamientos y que también conoce el paradigma de la soberanía alimentaria y bueno, pues también tu manera de consumir pues también es un acto político y también cambian las cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que esta alianza que ha surgido entre la gente que está en el mundo de la producción y la gente que está en el mundo del consumo bueno, pues es algo que se está construyendo y yo creo que es necesario seguir profundizando y trabajando en ello. Luego resulta también bastante curioso porque realmente parece como que tenemos esa necesidad de responder a una pregunta cuando realmente las respuestas ya las tenemos, ¿no? Es decir, no hay que inventar la rueda el sistema alimentar al que deberíamos volver en todo caso sería a cómo se funcionaba anteriormente y en este sentido hay una cosa que es de cajón o sea, todas las personas comemos y luego hay personas productoras y sin personas productoras no podemos comer. Entonces, claro, te das cuenta que hay un montón de gente que se está acercando a la soberanía alimentaria sin saber que de alguna manera defiende el paradigma de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el modelo industrial de producción de alimentos está provocando cada vez más enfermedades, está provocando daños a nivel de territorio desde la perspectiva en la cual quizá aquí no se note tanto por la pequeña de nuestro territorio pero en otros lugares se están despoblando los pueblos para hacer una migración masiva hacia las ciudades entonces lo que tenemos que recuperar es más o menos todo otra vez a escala pequeña y es volver a localizar la producción de alimentos volver a cortar esas distancias que comentaba Nadia entre personas productoras y consumidoras y desde ahí se pueden y hay un montón de iniciativas que están volviendo a poner en valor las plazas y las asocas de los pueblos y de los barrios asociaciones de personas en las ciudades que se están organizando y están generando colectivo y alianza con personas productoras pues de toda Euskalarría o de sus lugares comunes en los cuales están de alguna manera rompiendo toda esa lógica capitalista que había introducido en toda la cadena de producción de alimentos en la cual cada vez más agentes que se iban participando dentro de esa cadena de producción, distribución y venta de alimentos y volver a lo que eran las relaciones naturales de decir, oye, pues yo en mi pueblo, en mi barrio compro directamente a las personas productoras o si acaso, pues bueno, aquellas empresas pequeñas que igual desde una clave más de economía social y local están transformando el producto primario alimentario en conservas o en otro tipo de productos entonces realmente no se trata de inventar la rueda otra vez como hemos dicho sino de volver un poquito a lo que es la lógica la lógica, el sentido común de lo que tienen que ser las relaciones humanas y también entre personas productoras y consumidoras Leto, ¿tú quieres añadir algo más? Bueno, a mí se me ocurre igual plantear alguna cosa que sí que, o sea, por el tema de los cuidados, por ejemplo que a veces no está tan claro qué podemos hacer colectivamente pues una cosa que le venimos dando vueltas por ejemplo desde Feminismos de Sascunda que a veces vemos un poco este tema de cómo incluir los cuidados como un bien común colectivo es una cosa que tenemos todavía en el aire pero bueno, que nos planteamos hasta qué punto simplemente el hecho de disponer de un local donde autogestionar colectivamente los cuidados y de manera intergeneracional hasta qué punto puede ser solo disponer ese espacio tanto en la ciudad como en los pueblos o en el campo que a veces uno de los problemas precisamente es el aislamiento o no tener lugares donde juntarse o sea, hasta qué punto tener ese tipo de espacios y apostar por ellos también puede ser de alguna manera muy transformador a nivel de cómo ir aprendiendo a colectivizar esos cuidados que si no se quedan en los núcleos familiares y si se quedan en los núcleos familiares pues solemos caer en algunas lógicas que no son tan transformadoras sino un poco la innovación diríamos de la soberanía alimentaria también es volver a lo anterior y transformando aquello que no nos ha valido o sea, poniendo la vida en el centro desde una perspectiva también feminista decíamos que si la soberanía alimentaria será feminista o no será comentábamos también en los encuentros y bueno, un poco todo lo que nos comentáis ahora al final estamos hablando de iniciativas populares colectivas desde abajo desde la población tanto de las zonas rurales como de las zonas más urbanas y dónde quedan las instituciones aquí en todo este planteamiento cómo os habéis encontrado respuestas a todas estas iniciativas en las distintas instituciones a distintos niveles desde lo más local a igual un poco más regional algo que queráis comentar sobre esto Bueno, yo a ver, yo actualmente vivo en Severio y bueno, hablando un poco del caso concreto de Severio en el que Severio es un pueblo pequeño de Vizcaya que somos mil habitantes y hace unos años el ayuntamiento de Severio diseñó un banco de tierras precisamente para facilitar el acceso de tierras a gente joven para crear empleo y bueno y también porque veían que la vocación histórica de Severio había estado vinculada siempre al sector primario pero que en los últimos años está viniendo a vivir pues gente que trabaja afuera y que nunca piensa en el sector primario como una alternativa de vida ¿no? un poco también porque está bueno pues porque está estigmatizada porque al final nadie piensa que se pueda vivir de la agricultura de la ganadería o porque se piensa que es algo pues un trabajo muy duro ¿no? entonces bueno pues aunque el ayuntamiento de Severio no tenía tierras propias sí que hizo un convenio con propietarios particulares y bueno pues sacó este banco de tierras en régimen de alquiler un alquiler bastante barato y a partir de ese banco de tierras pues en Severio cinco personas nos hemos podido instalar entonces es un ejemplo concreto de un ayuntamiento que aunque no cuenta con muchos recursos ha diseñado una política pública que ha permitido ese acceso a la tierra ¿no? que decíamos antes que es necesaria el acceso a la tierra es necesaria para soberanía alimentaria para producir es como algo básico entonces bueno pues imagínate si nos ponemos a pensar en otro tipo de instituciones que tienen pues muchas más competencias o que tienen otras posibilidades pues las cosas que podríamos hacer si de verdad políticamente se asumiese la soberanía alimentaria como un planteamiento real y algo transformador ¿no? y si quisiese trabajar verdaderamente en ello paradójicamente una de las cuestiones que comentabas Paula era el hecho de que bueno que a diferente nivel competencial supuestamente el impacto también es mayor y aquí nos encontramos como hoy en día a nivel municipal es donde más avances se están dando en desarrollo de proyectos alternativos o que impulsen la soberanía alimentaria porque luego nos encontramos que según vamos subiendo el nivel institucional y el nivel competencial va cambiando pero que también determina y condiciona muchísimo las políticas agrarias a nivel local y a nivel nacional pues bueno la perspectiva en torno a la soberanía alimentaria se va perdiendo e incluyendo cada vez más ¿no? entonces yo creo que en Europa tenemos el monstruo de la política agraria comunitaria lo que es la PAC como una política como una política que en su día y que venía desde una lógica más de possegunda guerra mundial y de que era a luchar contra contra una hambruna a como hoy en día ha sido el pilar que ha ido apuntalando el modelo agroindustrial de producción de alimentos y hoy en día pues te encuentras pues con con situaciones a través de las cuales el mayor presupuesto en Europa que se da que es para la agricultura pues está quedando llevando a manos de gente que no es precisamente agricultura o que no se dedica a ello y solamente por tener tierras o solamente por bueno pues por disponer de cadenas de negocio importantes se está llevando gran parte de ese dinero que no olvidemos que sale de los de los bolsillos de todas y de todas y que en vez de y que en vez de ir destinada a en esa función finalista que pudieran tener de 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 que más personas se incorporaran al campo de que se eh llevar a cabo no sé un modelo diferente de producción de alimentos pues bueno al final está sirviendo casi casi para 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 sostener un modelo de producción agroindustrial que es dañino para para todos y para todas y que desde luego no está contribuyendo a que alimentos de calidad estén llegando a los platos de de todas las personas y garantizando ese derecho a la alimentación entonces urge urge eh introducir el paradigma de la soberanía alimentaria en el ámbito de las políticas públicas porque sólo así de alguna manera vamos a poder eh acercarnos a esa soberanía en la que antes comentábamos de bueno pues como en Euskal de Ría básicamente sólo consumimos eh o de todo lo que consumimos solamente el 3% se produce aquí y eso vamos ni te da capacidad para organizarte como pueblo ni para poder determinar tus políticas públicas ni desde luego que te hace absolutamente dependiente de 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 los insumos del exterior ¿no? Entonces creemos que de cara a volver a poner la vida en el centro de las políticas públicas sería imprescindible que tanto gobiernos vascos como diputaciones o en la propia Europa y demás se ponga la soberanía alimentaria en el centro de esas políticas precisamente para que se pueda dar esa transformación social que antes también hablaba Leto ¿no? Nosotros con la pedrada esta que os comentaba de lo del local de autogestionar los cuidados sí que tenemos a medias una especie de investigación de ver hasta qué punto los espacios públicos facilitan este tipo de espacios ¿no? Pues por ejemplo a nivel de Bilbao que es donde estamos más nosotras estábamos mirando si todos los cursos que facilita el ayuntamiento o todas las actividades o todas las reuniones que tú puedes disponer de los centros cívicos pero si te proporcionan también un espacio donde poder gestionar los cuidados para que las personas que son en esos cuidados puedan acudir y tenemos como es un poco pendiente de acabarlo y la idea era pues como convocar a más colectivos sociales para ver si realmente hay ese interés o esa necesidad de solicitar esos espacios ¿no? Porque sí que es verdad que a ese nivel desde los espacios públicos o sea sí que hay escuelas de entrenamiento de mujeres o algunos espacios que facilitan ese tipo de locales pero mayoritariamente no entonces de alguna manera se sigue dejando en la responsabilidad en los hogares de cómo gestionar todo eso Sí, mira hoy en día está bastante en boga y digo porque es que al final parece que lo que he comentado estaba casi echando la culpa a Europa de que no se puede hacer eso pero realmente aquí nuestras instituciones tienen un montón de competencias en esa materia y por ejemplo hoy en día está bastante en boca todo el tema de los comedores escolares o comedores colectivos ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo las políticas públicas se están destinando a cuatro o cinco empresas que se están llenando los bolsillos y que incluso pues bueno ha habido denuncias de fraude por amaños de precios y demás y aquí todo el mundo sale de rositas y no pasa nada y la realidad sería que si en Euskal Herria todos los comedores de las escuelas públicas y vamos a dejarlo ahí se nutriran de productos de temporada frescos y locales no habría campesinos y campesinas suficientes para nutrirlos y eso yo creo que como análisis previo nos tendría que poner alerta de la dependencia absoluta que tenemos de bueno pues del mercado exterior de alimentos que evidentemente no contempla ni los derechos laborales ni de la tierra ni de nada allá donde se están produciendo ¿no? y que de hecho nos estemos alimentando de alimentos kilométricos que vienen pues bueno pues de media yo creo que de 5.000 kilómetros de distancia pues a cualquiera que tenga dos dedos de frente o que tenga un poco sentido común te diría que eso no tiene ninguna lógica sobre todo cuando aquí se están produciendo alimentos de calidad y además se desperdician mucho alimento Muy interesante pues un poco para ir cerrando ya la conversación o el compartir bueno yo creo que habéis comentado un montón de de experiencias que están en vigor que ya nos nos dan la idea y la esperanza de que esto se puede hacer o sea es que se está haciendo ¿no? no sé si queréis compartir alguna otra experiencia así algo que se os venga un hito que digamos bueno pues cuando pasó esto me dio como más fuerza para seguir en esta línea porque entiendo que ¿no? con todo lo que comentabais ahora de tanto de experiencias positivas pero que siempre es difícil llegar ¿no? con las instituciones pues bueno no es un camino fácil hacerlo diferente y consciente no es fácil pero no sé si queréis terminar así con eso con alguna reflexión algún recuerdo alguna experiencia exitosa que solemos decir una buena práctica para compartir con las personas que nos están viendo a ver ¿pero ahí? yo creo que la verdad es que ahora mismo estamos viviendo un boom de experiencias a nivel local autogestionadas y muy locales que está haciendo que mucha gente se involucre de manera muy diferente en el desarrollo de proyectos en clave soberanía alimentaria y en ese sentido en la medida en la que más conciencia popular y general vamos bueno vamos alcanzando en base a estos proyectos y sobre todo desde la perspectiva que hablábamos antes de la alianza campo-ciudad obviamente estamos consiguiendo que gente que igual desde un discurso más despolitizado por lo menos sí se una a la lucha de campesinos campesinas y del resto de militantes en favor de la soberanía alimentaria y yo creo que ahora mismo yo creo que hay un pozo de esperanza muy importante porque lo decía estamos viendo como gente que se acerca al paradigma pues desde la perspectiva de la salud del cuidado o solamente pues porque yo que sé pues porque tienen familia pues personas enfermas o menores a su cargo o personas mayores o gente que no sé pues que realmente pues quiere dar un cambio a sus a sus perspectivas y a sus dinámicas de vida y quiere además entrar desde una perspectiva también de una economía alternativa y solidaria que hay gente que igual está absolutamente desapegada a la tierra se está acercando a través de la alimentación a una manera de ver el mundo que desde luego puede y es muy transformadora Yo bueno no he podido evitar pensar un poco también en mi experiencia personal la verdad yo pues no tengo una procedencia urbana y bueno pues si he hecho la vista atrás veo que hace cinco años empecé con un proyecto de producción de frutas y de verduras con otras tres personas y que al mismo tiempo creamos Masquillo que es una conservera colectiva que está que está en Severio en la que también David forma parte y bueno pues la mayoría somos gente joven que muchos no habíamos tenido un acercamiento previo al sector y como insistía insisto en estas pequeñas políticas públicas de ayuntamientos pequeños pues también se ha creado una conservera colectiva que a día a día pues viene funcionando y al final está un poco adaptada a nuestras necesidades también porque en el mundo de la transformación todas las conserveras generalmente son industriales y nosotras hemos creado una conservera que un poco sirva a nuestros propios excedentes con la libertad de que podemos elaborar un poco pues lo que necesitamos y lo que vemos que también funciona en nuestro entorno y también pues eso nos va llegando pues la gente va opinando eso hace que puedas investigar más, menos entonces bueno es como queda mucho camino por recorrer pero también vas viendo como que pequeñas experiencias nacen hay algunos que igual se quedan por el camino pero que otras bueno pues que siguen adelante y van funcionando y yo creo que todo eso también es trabajar para que pues nuestro territorio sea un poco más soberano en términos alimentarios Sí, yo estoy de acuerdo con las compas de esa efervescencia que hay últimamente de tomar consciencia de la sanidad alimentaria de que cada vez más gente se sume y también veo que a nivel de cómo unir feminismo y soberana alimentaria también está habiendo un movimiento potente como hay varios hitos en los últimos años pues de por ejemplo cuando vino la marcha mundial de mujeres y las mujeres vaserritarras realmente se sintieron parte o ahora mismo acaba de haber un encuentro de mujeres vaserritarras para estar todas juntas en el feminismo en el ría va a haber en Navarra el mes que viene otro foro bueno como que sí que veo que se están creando muchos espacios donde tanto a nivel práctico para ir viendo cómo hacer y también a nivel de debate de discurso o de decidir cómo lo queremos hacer ¿no? entonces yo me quedo con eso también o sea que las semillas están ya como plantadas la propuesta tiene vocación de durar y de ampliarse y multiplicarse con lo que todas las personas quieran participar desde diferentes lugares y nada pues ahí nos dejan las compañeras su experiencia y la propuesta para que todas nos acerquemos un poquito a estas diferentes experiencias ¿no? de soberanía alimentaria y de cuidar los bienes comunes pues nada yo por mi parte daros las gracias es que ricasco por haber venido es que ricasco a las personas que nos estáis viendo y nada pues recordaros que que seguimos aquí cada jueves cada 15 días que si queréis que participar con nosotras hacernos alguna propuesta de audiovisual o cualquier comentario estamos en info arrobatantaca.tv y que nada nos vemos en el siguiente o en la siguiente claqueta abur abur es que ricasco